Soy un semental completo pa' complacer a las damas Las dejo bien satisfechas cuando las tengo en la cama Porque soy un garañón y en eso nadie me gana Por la fama que yo tengo me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita la mayoría me prefiere Un día que estaba en un pori una morra me miraba Me veía de arriba abajo y conmigo se chiviaba Nomás le aventé las flores y me las llevé a la cama Un saludo pa' mi compa el jardinero Cervantes Que también es garañón, eso Unos vatos presumidos que estaban en la pachanga No lo podían creer que la morra me pelara Aunque ellos eran caritas ni las moscas agarraba Soy el toro más chingón Aunque a varios no les guste Cuando me ven por la calle Muchos de la rabia escupen Porque soy un garañón y ellos nomás no cumplen Por la fama que yo tengo me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita la mayoría me prefiere A todos los presumidos ya se los he demostrado Que yo soy un toronón Pero de los más pesados Y nunca doy santo y seña Con las hembras que yo he andado Soy rufero de los buenos Y mi hija le es muy honrado Aunque el trabajo es muy sucio Y también es muy pesado Pero me sobran los huevos Por años lo he demostrado Yo siempre la paso a diario Trabajando en las alturas Clavando tejas de amadre Y nunca me ando aguitando Y nunca me ando aguitando No como muchos culebras Que a diario se andan quemando Con el trinche siempre a Quito Yo la tenja de volada Y después con el martillo le doy a la reclavada Pa' que otro ponga el papel Después sigue la rufiada Ahí va pa' mis compas ruferos Ahí nomás Échenle ganas Eso Esa raza de San Luis Querétaro y Guanajuato Y de Astulata, Maulipas Son ruferos muy pesados Que le entran duro al trabajo Eso está bien comprobado Ya llegó el fin de semana Hay que agarrar la parranda Al fin que el rufi nos da Para comprar las heladas Y prender el asador Que se haga la carne asada Aquí les mando un saludo A toditos los ruferos A mi tierra mexicana Que andan en el extranjero Para ganarse los verdes Siempre se rajan el cuero Amigo, no lo conozco Solo sé Solo sé Que es mi paisano Y me llegaron rumores De que usted Es un buen gallo Por eso Vengo a retarlo A correr Nuestros caballos Yo tampoco Tenía el gusto Y no le informaron mal Con ningún bulto me asusto El resto voy a aceptar Pero pa' jugar a gusto Échale Planas morrán A la orden Soy Juana Acuña Saúl Acosta me llamo Yo el trombo Lo bailo en la uña Yo hasta sin cuerda Lo bailo Para que apriete la escuña Ha de ser Del mismo palo No hay duda Eran de arranque En dos por tres Se amarraron Y aunque la apuesta Era grande Ahí mismo Depositaron Que se respete El que gane Y la mano Se apretaron Arriba San Luis Potosí Mis compas De los caciques Claro que sí Mi compas Juana Acuña Y avienten Su grito Muchachos Eso Con un buen Trago de vino Brindaron Los dos galanes Los dos eran Potosinos Los dos Cuacos Salazanes Sería Cosa del destino O Dios Lo tenía En sus planes Suerte Suerte Que gane El mejor No se agüite Ni mi agüito Mi nombre es su corredor Porque yo no necesito Mi cuaco Nadie lo monta Pa' eso me pinto Solito Ellos Música Ellos mismos Les montaron Porque los traían Bien puestos A un disparo Se arrancaron Muy poco Se ha visto De estos Y las dos bestias Cruzaron Al mismo tiempo El cabresto Música Los cuacos Salieron tablas La suerte Lo decidía Y se hicieron Camaradas Y pistearon Todo el día Juanera De coloradas Saúl De Santa María Música Lo buscaban Lo encontraban Era de carácter fuerte No le tenía miedo A nadie Mucho menos A la muerte Música Gonzalo No era dejado Perecer Su apellido Fue de los hombres Más bravos Que ya en Guerrero Han nacido Música San Miguel Tecomatlán Tú que lo viste Nacer Anda y lleva Este corrido A los familiares Y haremos Un saludo Para la familia Pérez Allá en la Florida Los calientes De Guerrero Se mueren Pero no se ratan Eso Música Traiba su Cuarenta y cinco También su Cuerno De Chivo Por eso Por eso Lo respetaban Toditosos Enemigos Música Se llevó Dos por delante El hombre era Muy valiente Nunca pudieron Con él Los que le hablan De dónde Aprender Música Agapita Salmerón Fue la esposa De Gonzalo Con ella Tuvo Diez hijos Que ya no acá Pueden criarlo El día Que lo mataron Fue el día Treinta De Diciembre Del dos mil Uno Corría A traición Le dieron muerte Música San Miguel De Comatlán Tú que lo viste Nacer Anda y lleva Este corrido A los familiarente De rayón sale una troca Con placas americanas El hombre que la maneja Es persona muy pesada De esos que son decididos Que no se espantan Con nada Música De San Antonio La troca sabe el camino Ya lo tiene bien andado Sabe trabajar su dueño Lo hace con mucho cuidado Música La buena suerte Y la mala No existe Para en sagrado Lo que lo llena De orgullo Haber nacido Arriesgado No niega ser Potosino Es un Gallazo Jugado Jugado Ay Que va otro corrido Compa Mateo Sagrado Arriba Rayón Compas Eso Música Si el jale vale la pena No importa la desgarrada Arriba Mateo El sagrado Su vida Está realizada Música Hombre que desde muy chico Torio Torio La vida De frente Música A Dios Siempre Da las gracias Hombre muy alto Y muy fuerte También Está agradecido Con su Santito Malverde Música Su linda esposa La güera Que siempre Lo ha acompañado En las buenas Y en las malas Juntito Se la han repado En la Ram 3500 Con el donde Quiera andado Música Lo que no mata Te hace más fuerte Siempre ha dicho Chuy Rondigue Música La única ausencia Es la muerte Todo lo demás Por suerte Como quieran Lo consigue Música Desde chiquillo Fue muy quieto En lo que Le dio La gana Arriesgado Y prestajudo Se enlistó Lo más Que pudo En la Armada Mexicana Música Música Con gran honor Sirviendo A su patria Él se emprendió En la selva De Chiapas Al subcomandante Marco Ay te va otro Corridazo Con Pachuy Rodríguez Arriba el estanco Eso Música En una tarde En el río Perlita Lo arrastraba La corriente Laguna De San Quiquí También vio Cerca Su fin Y otra vez Doreo A la muerte Música Vean lo que hicieron Raúl y Andrea Que bonito Es lo bien hecho Para nada Se pandea Y le atora Lo que sea Porque es un Hombre Derecho Música Para contar Para contar Todas sus Memorias Tendrían que hacerse Miles de historias Tendrían que hacerse Muchos Corridos Música Reconociendo Su valentía Yo le dedico Esta melodía Para Chuyo Para Chuyo Un gran amigo Dijo Enrique Decidido No voy a estar Encerrado Hice el fugo Del presidio Antes de ser Sentenciado Así comienza El corrido En la fuga De venado Música Que Graciano García De un hembra Se enamoró Y su desgracia Sería A irse con el Obligo Lo agarraron Ese día Música Estando ya En la prisión Cuando nadie Lo esperaba Se les desapareció Como el capitán Fantasma Música Un saludo para Enrique Y Antonio Graciano Del primero charco De lobo Beso Música Rando a la federal Cruzando montes y llanos Cuenta conmigo carnal Le dijo Antonio Su hermano De acá te voy a apoyar Yo también soy Un graciano Música Música Para yo No se le encierra No les cumpliré el deseo Soy como el león De la sierra De las trampas Olfateo Viva San Luis Que es mi tierra Donde a gusto Me paseo Música Siempre ha vivido A su lado Le vale Que lo critique Hay por el charco De lobo Donde se la rifa Enrique Carga una nueve De quince Al que la Cresta Le pique Música Soy un cemental completo Pa' complacer a las damas Las dejo bien satisfechas Cuando las tengo en la cama Porque soy un garañón Y en eso nadie Me gana Música Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría La mayoría me Prefiere Música 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 Un día que estaba En un pori Una morra Me miraba Me veía de arriba Abajo Y conmigo se Chiviaba Nomás le aventé Las flores Y me las llevé A la cama Un saludo Pa' mi compa El jardinero Cervantes Que también es Garañón Eso Música Unos vatos Presumidos Que estaban En la pachanga No lo podían Creer Que la morra Me pelara Aunque ellos Eran caritas Ni las moscas Agarraba Soy el toro Más chingón Aunque a varios No les guste Cuando me ven Por la calle Muchos De la rabia Escupen Porque soy Un garañón Y ellos Nomás No cumplen Música Por la fama Que yo tengo Me persiguen Las mujeres Y yo como soy Un macho Disfruto De sus Placeres Aunque yo No soy Carita La mayoría Me prefiere Música A todos Los presumidos Ya se los He demostrado Que yo soy Un toro No Pero de los Más pesados Y nunca Doy santo Y seña Con las hembras Que yo Andando Música 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 Ahora es que me encuentro Lejos De la tierra Donde nací Música Ay de mis padres Pobrecita de mi madre Cuantos consejos Me dio Música 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 Con lágrimas En sus ojos Sus bendiciones Me dio Música Música Ya no llores Madrecita Yo sé que Te hago sufrir Música Música Déjame rifar Mi suerte Música Hoy buscando Por venir Música Para ti madre Eso Música Música También dejé a mi amorcito Música Que le prometí Volver Música Música Yo sé bien que ella me espera Música Dios me lo ha de conceder Música 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 Virgencita milagrosa Música 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 El corazón nunca ve nada más siente Música A mis años estoy muy enamorado Música De una niña que apenas anda en los veinte Música La amo tanto como yo nunca había amado Música Música Que bonito cuando la tengo en mis brazos Música De todo el mundo me siento el más querido Música Y con los dulces besitos de su boca Música Me confirma que soy bien correspondido Música Música El amor y la ansiedad nunca cuentan Música Los dos siempre hemos dicho la misma cosa Música Nos amamos con el mismo amor profundo Música 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 Tu mirada tiene el brillo de un lucero Música Tu carita la fragancia de una rosa Música Por lo mucho que me quieres y te quiero Música Me dedico esta canción Mi niña hermosa Música 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 Como dice la canción cuarenta y veinte Música Quiero seguiré gozando tu ternura Música Dios te puso en mi camino pa' quererte a mi Te amo tanto mi bellísima criatura Música 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 El amor y la ansiedad nunca cuentan Música Los dos siempre hemos dicho la misma cosa Música Música Nos amamos con el mismo amor profundo Música Para mi siempre serás mi niña hermosa Música 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 Te penetraste en mi pecho como una espina Música Como negar que mis ojos por te han llorado Música Por ser hermosa y por ser la mujer más linda Música Que culpa tengo de quererte sin medida Música Música Si noche y día en mi mente estás presente Música Si me quisieras es tan lo imposible haría Música Música De ser felices hasta que venga la muerte Música Quiero decirte que tengo muchos defectos Música 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 Quizás por eso tú te niegas a quererme Música Música También te digo que en el mundo no hay perfectos Música Música Tengo esperanza de que un día llegues a amarme Música Echenle como siempre a mi terror del norte Eso Música 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 Si tú pensaras en todo lo que te digo Música Comprenderías todo lo que siento Música Música Si me quisieras tú serías feliz conmigo Música 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 Porque olvidarte solamente que esté muerto Música 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 Para que sepan lo que mi pobre alma siente Música 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 Y soy esclavo de tu imagen solamente Música Música Ya me despido de la flor de mil colores Música Música Así te digo porque eres la más bonita Música 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 El pobre sufre la herida por no tener el dinero Hay muchas almas perdidas pero yo de esas no quiero Música Música Hay frío en el alma cuando se sienta como y me siento Música También hay noches amargas que les dañe el sentimiento Uno no quiere pasarlas por no sufrir el tormento Música 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 A ti me despido hasta de tanto llorar cantando Música Música Pero lo que aquí les digo es que lo estoy suspirando El pecho traigo partido, sufriré no se hasta cuándo Música 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 Radicando en Dalas, Texas, en Querétaro he nacido Música Música Desde el río del Carrizal, brinco pa' Estados Unidos Música Con un verso le estoy trovando pa' cantarle su corrido Música Música Trabajador cien por ciento de su padre el heredero Música Música Título que se ha ganado, trabajando con esmero Música Igual que su padre el prieto, son muy buenos porniceros Música 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 Joven muy noble y sincero, normal goza sus placeres Muy feliz vive la vida, mi compa David Vantierres Música Ay no más mi compa David, arriba el río del Carrizal Perétaro Eso Música Nunca ha olvidado en su tierra, bellas tierras queretanas Música Música En donde tiene a su madre, y también a sus hermanas Pronto volver a pasearse, donde de chico el andaba Música Nunca se meta en problemas, cuando se avienta sus vinos Música No se junta con cualquiera, escoge bien sus amigos Para no manchar su nombre, aquí en Estados Unidos Música Música Trabajador cien por ciento, de su padre el heredero Música Título que se ha ganado, trabajando con esmero Música Igual que su padre el prieto, son muy buenos porniceros Música Música Se crió en el rancho de niños, humilde, alegre e infeliz Música Sus padres fueron muy pobres, no había ni para vestir Música Estanco de Zaragoza, puro San Luis Potosí Música 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 Poco a poco fue creciendo, cuando se dejó vencer Música Música Al lado de sus hermanos, todos menores que Y así ordeñando unas vacas Para tener que comer Después al pasar los años Se aventuró a la ciudad Buscando un mejor futuro Y a su familia ayudar Al ejército mexicano De lleno entró a trabajar Cuatro años fue buen soldado Y muchas cosas pasó Tres emboscadas certeras La muerte se calabrió Y decidió retirarse Y la frontera cruzó En migro a Estados Unidos Buscando un mejor futuro Por fin lleno a Houston A trabajar siempre duro Ahora ya radica en Dallas Tiene su jale seguro Después de tanto luchar Para salir adelante Hoy tiene su propia empresa Jesús Rodríguez Jesús Rodríguez Luchando salió a la meta Un saludo a su familia A San Luis y a Dallas Voy a cantarles a mis amigos Voy a cantarles de corazón Traigan botellas Traigan botellas Traigan cerveza Voy a brindar por un viejo amor Aquí sé tanto Aquí sé tanto La condenada Era mi vida y mi adoración Pero el destino Sin darme cuenta Vino de pronto y no se paró Tráiganme copas Sirvan las otras Quiero arrancarme Este dolor Si de borracho Un día me muero Que no se entere Que fue por su amor Que mi espolón Siga tocando Quiero embriagarme Hasta amanecer Me lleva madre Quiero cantarle La última copa Toquen también Ahora sí mi espolón Avientense la última copa Eso Aquí sé tanto La condenada Era mi vida y mi adoración Pero el destino Sin darme cuenta Vino de pronto Y no se paró Traiganme copas Sirvan las otras Quiero arrancarme Este dolor Si de borracho Un día me muero Que no se entere Que fue por su amor 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 Si tú supieras Cuánto estoy Sufriendo Si tú supieras Cuánto estoy Llorando Por no tenerte Juntito a mí Amor Amor Quiero que sepas Que yo no Te olvido Donde te encuentres Yo estaré Contigo Siempre Juntito a tu corazón Música Música Hay como extraño Tus lindos ojos Hay como extraño Tu dulce voz Y poco a poco Me vuelvo loco Porque no vienes Mi dulce amor Fue una aventura que dejó en mi vida Con tu ternura un león de herida Que nunca nadie podrá curar Ay, cómo extraño tus lindos ojos Ay, cómo extraño tu dulce voz Y poco a poco me vuelvo loco ¿Por qué no vienes mi dulce amor? Tenía que ser queretano A mucha otra luz platica Allá en vista California Es donde el hombre radica Su oficio es ser jardinero Es a lo que se dedica De catorce años de edad Se cruzó Estados Unidos Hombre muy trabajador Lo rastratan sus amigos Y también el compa Jaime Su hermano chico querido Efraín Cobar se llama Al que yo le estoy cantando Como a todo un contratista Hay mucha gente a su mando Si alguien no ocupa dinero Sin pensar le echa la mano Arriba querétaro Ponte Efraín Y saludos a tus compadres Eso Su gran pasión son los bailes Bailar con su linda güera En su Chevrolet del año Se pasea por donde quiera Y al fin de billetes verdes Trae ratleta en la cartera Me gusta jugar baraja Y apostarles a los gallos He nacido en el rincón De Querétaro el estado Ay que tierra tan bonita Donde de chingo fue criado Volvemos con Pefraín Ya termino tu corrido Como eres hombre formal Lo tienes bien merecido Por ser a cartacabal Y querer tanto a tus hijos San Luis Potosí mi tierra Es por eso que le canto Por toditito el estado Se arriba mucho el guapango Arriba mis potosinos Aquí les vengo cantando Por toda la zona centro Por toda la zona media Por todito el antiplano La gente es muy guapanguera Siempre viven zapateando Formando una polvadera Arriba el estanco Villa de Zaragoza Compa Jesús Rodríguez Zapateando Eso Aguasteca Potosina Aguasteca Potosina Bonita tierra Paisanos Por todas esas regiones A como suena el guapango Bailando, bailando Un compas Guapaneando, guapaneando En Villa de Zaragoza Tiene el estanco del Carmen Tierra de Jesús Rodríguez A quien quiero saludarle Fue el que me pidió estos versos Que termine de cantarle Por toda la zona centro Por toda la zona media Por todito el antiplano La gente es muy guapanguera Siempre viven zapateando Formando una polvadera En Villa de Zaragoza Tiene el estanco del Carmen Tierra de Jesús Rodríguez A quien quiero saludarle Fue el que me pidió estos versos Que termine de cantarle El del Capulín salió Un municipio de Río Verde Con catorce años de edad Al toro letro de frente Muchos no creían en él Que iba a ser inteligente Se hizo realidad en su sueño Tendí a escuchar su corrido Compuesto por Juan Acuña Su cantante preferido El que persevera alcanza Dice un dicho conocido Compa Cecilio Ramírez Siempre ha sido enamorado Pero ya siento cabeza Eso ya está retirado Es feliz con su familia Que tanto lo han apoyado Cien por ciento ladrillero De puro contrato grande Se la navega en Florida Donde ha crecido bastante Puro San Luis Potosí Lo dice por todas partes Un saludo a sus hermanos Y a sus padres tan queridos Los que le dieron la vida Lo cuidaron del temiño Fueron los que le enseñaron Que agarrara el buen camino Con su esposa y con sus hijos Hoy disfrutarse en la vida En su camioneta raptor Se pasea por la Florida Y aunque muy chico salió De su tierra no se olvida El de Anahá en California Salió la tango cargada De allá de a tierra caliente Procede a lo que llevaba Su destino era Kentucky Pura buena transportaba Pura buena transportaba La conducía el compa junio Y también el plato puero Que se quieren como hermanos Juntos se han rajado en cuero Siempre leales a su jefe De los grandes en guerrero Por ahí pasando Missouri Se les cae Dentro el terreno Pero pa' mi compa junio Que nunca conoce el miedo Ya enlaza arreglo bonito Y ya ni el polvo Les vieron Jalele a la de los julio 70 compa junio Y arriba Nayarita y Guanajuato Eso Tata, joye, guay, guay, guay Un domingo en la mañana Y pa' en la tarde Ella estaba Parqueada como si nada La gente en un dos por tres Ya la tenían descargada El junior le dijo al güero Por esto hay que celebrar En mi polar y sonra soy Y en mi amarillo canado Allá te espero en el rancho Pa' unos arrancones Nayarita y Ba' un saludo Y también a Guanajuato Tomando cerveza y vino Hay que festejar un rato Si no hasta el amanecer Hay perico para rato Para caballos cabrones Los que voy a mencionarles Renda charra y bailadores Y también da pura sangre El apalusa y el prieto Son de la cuadra cervantes La llegó al cuarto de millas Y el jovero cabos negros Y el jovero cabos negros Otrillo de mucha alzada Todos son del mismo dueño Pero muy pronto vendrá Ese apotro a mis terrenos El arrendador se llama Mi compa Víctor Maqueda Es el que los pone al cielo No es arrendador cualquiera Por su gran trabajo son Caballón de la escuela Caballón de la escuela Jardinero Y su socio Juan Andaco Los dos son grandes ruperos Saludos Leslie Cervantes Que es la hija del jardinero Su amigo marciano nieto Que es su amigo de adeleras Paisanos del mismo estado Es Querétaro en su tierra Los dos se aprecian Se estima Pura amistad de la buena Ya me voy Ya me despido Pronto vuelvo Dios primero Para componer corridos A la orden caballeros El que quiere Echeme un grito Y en caliente Se lo hacemos Ya me voy A California Voy a con Echar dinero Aunque deje aquí A mi novia La tienda Que tanto quiero Ella me dice Llorando No te vayas Amorcito Dame como despedida Una breve Soy un besito Cuando ya pase algún tiempo Y si la suerte es muy buena Regreso yo a mi pueblo A cumplirle a mi morena Entonces nos casaremos Ay que vida tan hermosa Y te llevo a California Pasaremos por Reynosa Cuando ya pase algún tiempo Y si la suerte es muy buena Regreso yo a mi pueblo A cumplirle a mi morena Entonces nos casaremos Ay que vida tan hermosa Y te llevo a California Pasaremos por Reynosa Y te llevo a California Gracias.